¿Socio qué dice? Saoco papi, saoco Saoco papi, saoco ¿Pero socio qué dice? Saoco papi, saoco Saoco papi, saoco Saoco papi, saoco Saoco papi, saoco Cuando nos queda pela en el CD Pa meter, esta noche se acabó ¿No? Cuando nos queda hielo Pa fría, que privada, esta noche se acabó Cuando es de noche en el cielo y se vuelve de día Ya todo cambió Cuando el caballo te atrolla y tú te confías Y adiós Yo llego y miro Un hijo puta Un cabrónado Lluvia de hostias Paso de vuelta Paso de vuelta Yo me conformo No voy a liarla Sí Carmen dice que abre el mundo como un héroe Si me muero que me muera por la buga ¿Cómo a muerirme? Un cabrón todos los días Yo haré cosas tan me guía Vamos todos a beber Chaguer Vamos a buscar Chaguer Vamos a buscar a beber 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 Chaguer